Estamos entregando 3.300 equipos que estarán dando servicio y utilidad en torno a la educación de nuestras escuelas públicas. La alcaldesa Carolina Monroy del Mazo ratificó su compromiso con la educación, al dotar de mobiliario a 65 escuelas del municipio de MTP. Cada peso que se invierte en la educación es precisamente eso, una inversión que tiene que ver con el futuro de los niños y yo sé, sé muy bien porque como dije también soy madre de familia, nada más importante tenemos que nuestros propios hijos. Más de 24.000 alumnos y profesores beneficiados podrán renovar computadoras, videoproyectores, impresoras, butacas, juegos infantiles y pintarrones. Lo que usted está haciendo por nosotros nos compromete para ser mejores estudiantes, porque sabemos que nuestra presidenta municipal está esforzándose para que esta ciudad tenga mejores ciudadanos. En este evento la alcaldesa estuvo acompañada por los diputados federal y local Laura Barrera Fortul y David López Cárdenas, con quienes se comprometió a hacer entrega de computadoras y dispositivos electrónicos. 300 computadoras este año para empezar a renovar, a cambiar los equipos de cómputo. ¿Qué les parece, Laurita, que niños de 9.5 en adelante de todas las escuelas públicas de MTP tendrán este año su iPad? Fortaleciendo la labor educativa dentro del municipio dio a conocer una noticia para una institución. La secundaria nacional de San Gaspatla, Huelilpa, se va a renovar. Estaremos este año construyendo y estrenando con el apoyo del señor gobernador del estado, el doctor Herubiel Ávila, una escuela nueva en San Gaspatla. Fomentando prácticas sanas de convivencia social, anunció un proyecto que activará a niños y jóvenes, que contará con la participación de un deportista reconocido. Que va a ser nuestro coordinador de fútbol en el municipio, y que en unos días, una cristante y una servidora y el equipo, estaremos en las colonias arrancando la liga infantil y juvenil de fútbol para niños y niñas, ocupando las canchas de fútbol que tenemos por todos sitios en el municipio. Acciones que se suman a las obras públicas con el fin de fortalecer el tejido social. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldana. CC por Antarctica Films Argentina